Ni que fuera granito de oro, pa' todos caerles bien Son más los que me quieren, que los que me envidian, si me va bien Hablen que no me importa, que a mis espaldas critiquen de mí En vez de rabia, me da alegría, ver como sufren al verme feliz En vez de rabia, me da alegría, ver como sufren al verme feliz Enmascarados con doble cara, yo de sus sombras no tengo miedo Que nos pongan en contra, personas que no conocemos Darwin Ramírez, que hablen bien o mal, pero que hablen compadre Soy humilde, con nadie me meto, si hablaron de Cristo no me salvó yo Son los errores de los seres humanos, vivir la vida y la de los demás Hablen que no me importa, que a mis espaldas critiquen de mí En vez de rabia, me da alegría, ver como sufren al verme feliz En vez de rabia, me da alegría, ver como sufren al verme feliz Enmascarados con doble cara, yo de sus sombras no tengo miedo Que nos pongan en contra, personas que no conocemos Enmascarados con doble cara, yo de sus sombras no tengo miedo Que nos pongan en contra, personas que no conocemos Enmascarados con doble cara, yo de sus sombras no tengo miedo Enmascarados con doble cara, yo de sus sombras no tengo miedo